El suscrito diputado Isaac González Contreras, integrante de la 62ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, en términos del artículo 8º, fracción 11, y 132, fracción 1ª del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, del Gobierno, someto a consideración a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo con este proyecto, por lo que me permito exponer lo siguiente. El uso de las motocicletas ha venido presentando un incremento continuo dentro de la flota vehicular en el Estado de Veracruz. La popularidad, traducida en necesidad, ha ido aumentando por diversos factores. El menor costo de adquisición, el uso como vehículo de recreación, y en su mayoría, algunos modelos han sido destinados a ser una herramienta indispensable de trabajo, como lo ha sido para los bolinos de tortillerías, para los repertidores de comida rápida, y en general, mensajeros, y para un sinnúmero de actividades que están sujetas a tiempos ya establecidos, todo por la buena eficiencia de combustibles, y por resultar como una solución al problema del congestionamiento y establecimiento que vive la mayoría de los ciudadanos de nuestro Estado. El impacto ambiental también es poco en los términos de proceso de la fabricación y emisiones contaminantes y ocupación de espacios. El parque de motocicletas aumentó el 84% en comparación con los automóviles, que ha crecido el 18%. En el estado de Veracruz existen aproximadamente 45.000 motocicletas sin considerar, por lo que menos de la mitad de estos no están regularizadas o inscritas en el padrón vehicular de automotores. Veracruz es pionero en la implementación de placas con chip de seguridad en el marco del programa para ordenamiento vehicular, esto con la finalidad de brindar mayor certeza jurídica y seguridad para la ciudadanía y por último, para los más de 1.241.000 automóviles que circulan en la entidad. Asimismo, facilita la identificación de vehículos reportados en los que se hayan cometido algún delito dentro o fuera de la entidad. Detecta vehículos con placas o repuestas, con lo que se proveerán mejores herramientas a las autoridades para desempeñar labores en materia de seguridad de forma más eficiente. Recordemos que, como ya fue dado a conocer por el Ejecutivo del Estado, las mismas no tendrán voto para la ciudadanía, tanto que el caje de placas como la incorporación de chip de seguridad. El pasado 30 de agosto del 2011, se publicó en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado el decreto que se regula el programa de ordenamiento vehicular en el Estado de Veracruz, enviado por el gobernador Javier Duarte de Ochoa. E informó que el programa tendrá una vigencia de septiembre del 2011 a marzo del 2012. Por lo anterior, la obligación de los propietarios de las motocicletas que causan contribución estatal y federal coordinadas, así como los retenedores conforme al artículo 60 del Código Financiero, tienen la obligación de dar aviso al caje de placas, taquetas de circulación y calcomanías numeral dentro del plazo establecido. Conforme al artículo 143 del Código Financiero, se encuentran grabados como contribuyentes el pago de derechos por alta y baja de vehículos del servicio público y privado, así como el canje masivo de placas, tarjetas de circulación y calcomanías numeral de estos vehículos. Es facultad del Ejecutivo del Estado condonar o eximir total o parcialmente el pago de contribuciones y sus accesorios cuando se trate de impedir la afectación de la situación socioeconómica de un lugar, así como de conocer, conceder estímulos fiscales. Por lo anterior expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el presente anteproyecto con punto de acuerdo. Primero, se exhorta al Ejecutivo del Estado a efecto de que la Secretaría de Finanzas y Planeación y Seguridad Pública implemente las medidas necesarias para otorgar las mismas facilidades de reemplazamiento y gozar los dueños de automóviles, que gozan los dueños de automóviles a los propietarios de las motocicletas del Estado de Veracruz. Segundo, informar a esta soberanía de las medidas ejecutadas por motivos del presente punto de acuerdo. Tercero, publiquese en este acuerdo en la receta oficial, órgano del Gobierno del Estado. Es cuanto, Presidente. Gracias al señor diputado de los años.